Les cuento que Eduardo Ñañez pues le dio una entrevista muy bonita, tengo que decirlo, a Pati Chapoy, él muy tranquilo, ya ven que ese tema del hijo no le gusta tocarlo porque pues la última vez que le tocaron el tema dio una semejante cachetada a un reportero. Pero exacto, pero no a Pati Chapoy, es que en el pedir y en el preguntar está el dar, entonces Pati muy profesional, Pati Chapoy le pregunta sobre su hijo y la relación entre ellos. Guau, qué fuerte, oye, en otras épocas diríamos no porque un padre y la familia, pero en estas épocas en donde la gente tóxica, aunque sea tu familia no debe estar, es mejor, ¿verdad? Exactamente, entre más lejos mejor, creo que es como él dice, le hice un bien a mi hijo porque no fue un mantenido, hizo su familia, está trabajando porque él le daba todo, dice en esa entrevista también, le daba todo y creo que le hice daño al principio, pero pues qué padre que estuvo relajado, que contestó bien y a todos los que tenían la pregunta del hijo ya lo respondió. Que te puedo asegurar que todos van a ir a preguntarle y algo va a pasar ahí. Exactamente, exactamente, ya dio su declaración, ya no le pregunte. Le va a intumir la mano de tanta cachetada que va a prender ahí a los... Ándale. Otra que también se separó, pero ella se separó de los papás, fue Violeta Isfel, una gran actriz, la verdad, a mí me encanta cómo actúa. Y pues ella cuenta que se separó de sus papás porque ya no podía estarlos manteniendo, o sea, los papás de ella decían como que era su obligación de ella estarlos manteniendo. ¡Ay, qué fuerte! ¿Qué tal, qué tal? Pues nada más le hubiera quitado el sueldo. ¡Pues no más! No, la hija. Pues sí, no, pero si eso le hace bien a ella porque recordemos que pues también en relaciones tóxicas porque hay una igual que es la de esta gala, su mamá y pues es mejor de lejecitos a veces con la propia familia, qué triste, ¿no? Es que está muy mal que los papás de alguna manera tengan esperanza de vivir de lo que los hijos trabajan, ¿no? Yo eso lo veo muy mal. Mira, pues es que dicen que muchos papás dicen, pues si yo te mantuve de chiquito, ahora te toca a ti mantenerme a mí. O sea, sí siento que si hay una parte que sí te corresponde, pero tiene que parar, vas a contar. ¿Sabes qué? Los primeros cinco años, los primeros diez años, o sea, no te corresponde todo a ti, te corresponde la manera de que lo puedes administrar mientras es menor de edad o cosas así. Claro. Y ya hay un punto en el que dices, ya, o sea. Pues es Ulana. Dale una mensualidad también, dale una mensualidad. O dale una mensualidad. Exacto. Yo le doy una mensualidad a mi mamá y no, ella no me llevó a ningún lado. Oigan, pues les cuento antes de irme que ha sorprendido que se ha dicho más bien que la figura paterna más bien de los hijos de Luis Miguel ha sido Emanuel. O sea, sé que ante la ausencia de Luis Miguel, Emanuel es la figura paterna de los hijos de Araceli Aramola. Emanuel el cantante. Emanuel el cantante. Emanuel el cantante. Exacto. Él ha fugido esa parte paterna porque tiene una cercanía con Araceli porque sus hijos, pues ahora que ya están grandes, a quien más le han acercado o platicado o pedido consejos es a Emanuel y eso ha sorprendido mucho, la verdad. Y pues el mismo Emanuel enfatizó y dijo, creo que todos tenemos eso, eso de paternidad, sean nuestros hijos o no. Yo creo que obligación es obligación echarle la mano a los demás así como a tus hijos no te quita nada. Y pues sí, o sea, qué padre, ¿no? Y uno nunca hubiera esperado o nunca se hubiera imaginado que Emanuel fuera, pues ahora sí que ese papá que necesita a los hijos. Pero tampoco, nadie, ¿no? Como que no te lo es. De locura, sí, está extraordinario. Pero bueno, me genera un poco de sentido porque en el peinado se parecen un leve, la verdad. Ay, no más. ¿Tú conoces a los hijos de Araceli Arámbula? No, 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 Luis Miguel y Emanuel se parecen un leve, en el peinado. Yo dije, oye, qué afortunado, nadie los ha visto nunca. Desde que te estrenes, dije, pues ya a lo mejor sí. Y fíjense que hay fotos en internet que nada que ver, que son unos niños que son artistas que en algún momento fueron en alguna novela hijos de Araceli Arámbula y se supone que ahora son sus hijos de Araceli. Y qué mentira, esos nada más fueron en la novela, ya se los están sacando y enjaretando. Pero bueno, ¿quieren escuchar antes de irnos la canción del Cuarto Mar que les prometí ayer? Y son los mismos que hicieron la del Team Infierno, ¿no? Exactamente. Porque se oye muy parecido. De la pandilla TV. No, me encanta, oye. No, esa me gustó. ¿El que no van a ver los dientes? La otra del Cuarto... Tierra. Pues, Tierra, escuchemos si quieren, a ver si se oye bien, porque esa no se la han hecho. Dicen que es el Cuarto, está diciendo la raza en las redes, que es el Cuarto Lodo. Porque son bien cochinos todos. Vácatelas. A ver. Vácatelas de perro. Vamos a ver si la entienden un poco. A ver. El triunfo aquí se quedará. El triunfo aquí se quedará. Aquí se quedará. Aquí se quedará. Aquí se quedará. No, eso es suficiente. Y el triunfo aquí quedará. Oye, pero pues... Creo que todos estamos esperando este domingo para saber y para ver la cara de los de Tierra. Porque sí creemos que se les va a ahorrar la sonrisa. La verdad es que la gente está muy molesta. ¡Se te ahorró la sonrisa! Como se han comportado. No hay líder. ¿No hay líder? Exactamente. No hay líder. El viernes no sé qué va a pasar. Yo siento que se están terminando rápido todo y el cuarto de temporada no va a ver nada. Este viernes se suponía que hay viernes de salvación. Pero ya no creo, todos están nominados. A mí me toca o ir a la casa de los famosos o ya les contaré. O tal vez van a salvar a alguien. Puede que de su comportamiento o algo. Pero Mariana, ayer que terminó la gala, ya se empezó a agarrar con Aras de la Torre. Y le dice como de que, pues tú eres el que se va a ir. Y ya no les está padeciendo. O sea, ya volvieron a sus posiciones de las malas ondas. Pero bueno, no entienden pues... Yo voté para que se salve Brigitte, la verdad. Lo tengo que decir. Estoy enamorado de Brigitte. Sus 10 votos en VIX Premium, por favor. Va a salir. Positivos. Exactamente. Chamonix, gracias. Te mandamos un abrazo grande. Que tengas un gran, gran fin de semana. Y que obviamente el lunes nos tengas más información del espectáculo aquí en La Mejor. Besos, Chamonix. Un abrazo, Chamonix.